que le cobre penales, que ayuda a Canadá, no, eso dejémoslo para los hinchas del tablón, de la galería, no a periodistas o a gente de los medios, pero nada, yo espero ver un buen partido, un buen partido que está a la altura de una semifinal, espero que Messi aparezca, porque uno que es amante del fútbol, que ha tenido la oportunidad de verlo en distintos momentos de su carrera, altos y bajos en el Mundial de Qatar, fue testigo de una semifinal donde fue un partido brillante, pero claro, te pasan la cuenta el físico, y ahora es un jugador súper competitivo, Rodrigo, siempre quiere jugar y cuando juega, lo decía hoy día, nunca sale, salen todos los otros, menos él, así que me imagino yo que está bien de la zona de su aductor, lo mismo que Di María, y van a tratar de imponer el juego que habitualmente a Argentina le gusta, capaz que el plan de juego sea invitar a Canadá a salir, a venir y agarrarlo en una contra rápida, en un juego con poca construcción, poca elaboración, sino que más directo, Rodrigo. Sí, indudablemente, a ver, Canadá es un equipo que se ha ido haciendo más fuerte, están semifinales, Canadá están semifinales, Canadá va a jugar todos los partidos que podían jugarse dentro de esta Copa América, o sea, va a jugar, si es que no gana hoy va a jugar el tercer y cuarto lugar, lo que indudablemente para este equipo que fue al último Mundial, que se ha ido haciendo un poquito fuerte, no sé si es un éxito, pero me parece que deben estar tranquilos, deben estar tranquilos, no van a entrar relajados porque el sueño de ellos es llegar a la final, es un equipo rápido, es un equipo, bueno, nosotros lo vimos jugar contra Chile, que es un equipo fuerte, que te enreda de repente. Yo no lo he visto con un gran poder ofensivo, no hacen muchos goles Canadá, y Argentina es un equipo pesado, un equipo jodido, un equipo que te va masacrando, te va puleando, contra Canadá ganó 2 a 0 y tuvo bastantes más ocasiones de gol, pero el gran favorito para hoy, Cristian, es Argentina, aun cuando sabemos que en este partido de repente una expulsión, un penal, un accidente, puede cambiar la historia. Sí, claro, a veces estos partidos se definen por detalles, pero a mí me parece que la experiencia, los años, la jerarquía, el plantel de Argentina, además un equipo que viene jugando junto hace rato, ¿no? Desde antes del Mundial de Qatar, desde la época de la Copa América, fueron saliendo algunos jugadores, otros se fueron integrando, pero en líneas generales me parece que es un equipo muy complejo para enfrentar, para lastimarlo, para hacerle daño, para ganarles el medio campo, porque además todos colaboran, ¿no? Y tienen el factor Messi, que lo hemos hablado varias veces, Messi por lo menos es un imán para el que lo marca, para un volante, para el lateral, para el extremo. Sí, Canadá, quería este dato, Cristian. Los goles. Sí, perdió 2 a 0 con Argentina, le ganó 1 a 0 a Perú, ¿ya? Empató a 0 con nosotros y empató a 1 con Venezuela, ha hecho 2 goles en 4 partidos. Mira, no tiene un gran poderío ofensivo. Pero esto te da un indicio, te marca una tendencia, porque lo hemos visto en la Copa América, lo vimos con Francia hasta el día de hoy, que queda eliminada de la poca cantidad de goles que se hacen, tiene que ver con, yo creo que no es la efectividad, sino que los partidos que se plantean. Cada día cuesta mucho más el gol, y por eso es tan meritorio lo que hace España. Por eso es tan meritorio lo que hace España de... Llega a 13 goles con los dos de hoy día. Imagina, entonces, en ese sentido me parece a mí que... ¿Y Argentina cuántos goles lleva? Argentina, a ver. Le hizo 2 a... ¿Los 2 a Canadá? 2 a Canadá, 1 a nosotros, 3, 2 a Perú, 5. Y 1 a Ecuador, 6. 6 goles. Tampoco es una gran cuota en 4 partidos. Claro. Para los delanteros que tiene, y para el peso específico que tiene como equipo. Sí, claro, o sea, tiene a Julián Álvarez. Claro que le han hecho un puro gol, Ecuador. Sí, claro. O sea, ahí vas viendo un poco cómo vas equilibrandote como equipo. Pero claro, arriba tiene a Lautaro, tiene a Julián Álvarez, tiene a Garnacho que ha jugado, tiene a Nicolás González, que van por fuera, tiene a Aldi María también. Pero yo siento que, en general, lo que es este equipo argentino es una selección que cuesta mucho hacerle goles, que te puede lastimar con un balón detenido, con una pelota aérea, tal como le ocurrió a Chile, con aquel gol de cabeza, con un remate a media distancia. Tiene un montón de variantes este equipo argentino y que hoy día hacen que Messi no sea ese imán donde todas las pelotas pasan por él, sino que a veces se estaciona en un lado, generando la atención de los rivales, buscando los espacios por el otro lado. Entonces, en líneas generales, me parece que vamos a ver un partido con chapa de semifinal, a menos que hoy se destapen valores individuales en la Argentina, como Julián, como Macalit, que te puede hacer un gol de media distancia, como Di María, y el mismo Lionel Messi en este equipo de Escaloni que busca una nueva final y un nuevo título de América después de la ganada en plena pandemia allá en Brasil. Así es que nada, 20 horas en el MetLife Stadium, estaba siguiendo la transmisión aquí a través de los amigos de Teis Sport, Argentina a esta hora, salta al campo de juego para la entrada en calor, no del plantel completo, sino que es el Dibu Martínez, quien luce en el sector de su cabeza, izquierdo, ¿no? Ahí sobre la oreja, el diseño de la bandera argentina, además hoy día están celebrando el Día de la Patria. 9 de julio, Rodrigo. Así es que nada, mañana será Colombia-Uruguay, Uruguay-Colombia. Pude ver algo de la conferencia de prensa de un Marcelo Bielsa. ¿Qué dijo Marcelo Bielsa? Bastante locuaz. ¿Verdad? Bastante. El otro día se fue en la profunda con el tema del fútbol, de los pobres, de cómo ha ido cambiando esto. El día de hoy agarró para el chuleteo a Maximiliano Araujo, este jugador que es uno de los, no sé si decirte pichón, pero es de los que de inmediato le gustó y lo cautivó por su forma de jugar. Perdón, el abater no ha jugado, ¿no es cierto? No, no ha jugado, no ha jugado. No tengo la certeza de que está, voy a checarlo bien. Maximiliano Araujo, que este es un extremo del Toluca de México, se presentan en conferencia de prensa Bielsa con Araujo. Y a Bielsa de entrada le preguntan por Araujo y dice, convengamos que son preguntas muy especiales. Le preguntan a Maxi, sobre mí dice Bielsa, estando yo presente y a mí sobre Maxi estando él presente. Entonces dice, con un tono de broma, que a veces tú no sabes si está bromeando o no, dice Bielsa, creo que Maxi es un jugador vulgar que ha llegado donde está producto de la suerte. No creo que pase de ahí. No lo vi, me lo recomendaron. Riendo es un poco de lo obsesivo que es cuando te estudia a los jugadores tanto que están en tu plantel como en el equipo rival. Bueno, eso sacó algunas carcajadas y volvió a hablar de Chile, de su paso por Chile. Él dice que siente que el afecto que le dan es mucho más de lo que él pudo darle al pueblo chileno y en general al hincha chileno que todavía extraña a Marcelo Bielsa que mañana jugará esta semifinal en un gran partido también, me parece, Rodigo, ante la selección de Colombia que viene encendida, que viene con una buena cantidad de goles, con James Rodríguez. Colombia juega muy bien, Colombia juega muy bien, Colombia se ha demostrado mucho poder ofensivo, seguridad defensiva, James Rodríguez está en su lugar en el mundo en la selección colombiana y claro, no es fácil, no es fácil el partido para mañana Uruguay, es un partido que va a ser muy intenso un poco en la lógica de los equipos de Bielsa, pero el equipo colombiano también es muy rápido. El equipo es muy rápido, tiene variantes, tiene jugadores muy rápidos y tiene jugadores fuertes, entonces tengo la impresión que va a ser un partido muy complicado el de mañana de Uruguay con Colombia. Tiene dos bajas Bielsa confirmados, Naitan Nantes suspendido y el otro es Ronald Araujo. El otro Araujo. El otro Araujo, este Ronald Araujo es el defensa del Barcelona, así es que ahí va a tener que buscar las soluciones para su equipo, pero como dices tú, Colombia encontró, yo creo que, su lugar en el mundo, su lugar en la cancha, recuperó niveles, ha venido existiendo una renovación importante en el cuadro colombiano, salvo, por ejemplo, Davison Sánchez, Mojica, que se podría decir que es uno de los nuevos que han venido apareciendo, Mateus Uribe, tiene a Ríos Aria, John Aria, gran jugador, Díaz, el del Liverpool, Córdoba y Rodríguez, y en el banco, tú ves lo que tiene, tiene a Santiago, a Jorge Carrascal, a Borja, a Siniestra, a Juan Fer Quintero, a Rafael Santos Borreo, o sea, tiene una variedad de alternativas, de variantes, y fundamentalmente un fondo de juego bastante claro que yo creo que es un tremendo mérito de Lorenzo, hacer que el equipo sea, a veces, se vea desordenado, pero organizado, bajan el extremo, se mete el lateral, James Rodríguez te aparece por un lado, te aparece detrás del 9, te tira un tiro libre, te mete un centro, no, las pelotas de detenidad de James Rodríguez son del terror, son del terror, sí, son del terror, es un recurso, es un recurso más, varios goles han salido de pelotas de detenidad de James Rodríguez, sí, claro, entonces, va a ser también, me parece, una semifinal de alto vuelo entre estas dos selecciones, insisto, la de Uruguay que ya viene con un vuelito y la de Colombia que se afirma, se afiata y uno dice, se vienen las clasificatorias en el mes de septiembre y nos vamos a encontrar con selecciones rivales que son directos que hoy día están varios peldaños más arriba que nosotros, por eso que uno entiende que la selección chilena y en particular Ricardo Gareca tiene que ajustar algunas cosas, tiene que mejorar otras, tiene que ver si incorpora o no incorpora, si cambio esto, no cambio esto, otro, yo no voy a, soy quien para decirle que tiene que cambiar el sistema, etcétera, pero hoy día, bueno, Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia, son selecciones que, Venezuela, Venezuela también que queda eliminada en cuartos de final, que han evolucionado futbolísticamente de manera muy notable, Rodríguez. Y mucho. Así que nada, eso con esta Copa América, con estos dos partidos, el de hoy y el de mañana. Mañana también se juega la otra semifinal de la Eurocopa. Ya. En Inglaterra, tú de Saúde que tú la has criticado. Ya, pero sabes que ya me dejó contento, porque ya le ha dado más espacio a Palmer, al goleador de la Premier y le ha demostrado que merece un espacio en el once. Que tiene muy buenos jugadores. Para mí no tiene volante. No tiene volante. Es como lo que te pasaba con Brasil, Rodrigo. Rice juega bien, pero... Declan Rice, ¿ya? después de ahí para allá me parece que tiene buenos defensores, me encanta Stones, me encanta Walker, en general creo que yo por la banda izquierda también juega bien, delanteros tiene, pero en la transición del juego defensivo al ofensivo siento que ahí falta... Hay un desnivel. ¿Quiénes son los volantes? Mira, tiene a Declan Rice, a Maino, que jugó el otro día y salió, está Trippier también. No, pero Trippier es lateral. Es más lateral. Está un poquito puesto fuera de acuerdo. Claro, fuera de acuerdo. Igual que cuando pone Alexander-Arnold. Claro, claro. Sí, yo también siento que es un equipo que tiene cierta descompensación y me parece y me falta uno en esa zona media que le dé y haga jugar más a Bellingham, que haga jugar más a Harry Kane, el mismo Saká, que a veces haciendo la banda muchas veces la tiene que hacer completa. Lo que pasa, Cristian, que si tú tienes a Rice, tienes a, ¿cómo se llama el que sacó el otro día que me decías tú? Maino. Maino, y tienes a Foden, a Bellingham, puedes jugar con Harry Kane y Saká. Claro, claro. Bueno, pero en la banca, por ejemplo, tiene a un jugador que te resuelve como Alexander-Arnold, Tina Shaw, bueno, Palmer, que el otro día entró. El flaco Fernández se pone contento cuando ponen a Palmer. Sí, es un jugador de su pleno gusto, del flaco Fernández. Y ya mañana, bueno, es un partido también, yo creo que de características similares al que vimos el día de hoy, Rodrigo, ¿crees tú? Al que vimos entre España con Francia o lo ves más parejo con algunas situaciones que puede marcar, lo hablabas en la recomendación de micasino.com, Gapco llega prendido, llega en un buen momento, tiene... Así como decíamos lo de James Rodríguez, con Gapco me pasa algo parecido. ¿Ya? Gapco es un jugador que en la selección se siente mucho más cómodo que en el Liverpool y de hecho en el Liverpool, o sea, en la selección juega en un puesto distinto al que lo hacía jugar por lo menos Jurgen Klopp. En ese puesto que juega de izquierda a derecha, de la banda hacia adentro se siente mucho más cómodo. Claro, lo que pasa es que tú me dices ¿por qué no jugar en el Liverpool así? Porque seguramente Klopp encontraba que Díaz era más importante que Gapco y entraba en otro puesto. Pero cuando empieza a agarrarse de Coral y a buscar el remate, Gapco se hace muy peligroso. Bueno, tiene a Keh, tiene a Danfries, los dos laterales, tiene a De Vril, que hizo un gol el otro día, Van Dijk, tiene un bloque defensivo bien interesante, bien potente, jugadores altos, espigados, los dos laterales, Reckners, Cholten en la zona media y de ahí para adelante tiene a Gapco, tiene a De Pai, que también siempre es peligroso, Simons y Berwig en este equipo que dirige técnicamente Ronald Koeman, ¿no? Y en la banca habitualmente conviven con el primer equipo, Wayne Ghost, Mickey Van de Van, Joey Berman, en general, buenos nombres y todos en un nivel bastante parejo. Me parece que este equipo es más de equipo. Y Koeman administra bien al grupo, Koeman es un entrenador, bueno, Koeman fue referente máximo dentro de la selección holandesa, no sé si tuvo un paso tan malo por el Barcelona, fue mejor que el de Chávez, y bueno, llegó, recayó en la selección holandesa y creo que ha retomado y está nuevamente ya en semifinales, cosa que hace rato no le pasaste a los, a Países Bajos. Mira, algunas cosas antes del desierre de lo que dicen las portadas europeas a esta hora con lo que fue el partido de España-Francia. El marca, por ejemplo, titula Lamille Jamal, MVP y su habla-habla dedicado a Rabiot, que Rabiot le dedicó unas palabras a Lamine, dando a entender de que para ganarle a Francia el día de hoy, él, él en particular, Jamal, tenía que tener algo distinto. Mira el gol que hizo, mira el gol que hizo. Y tengo un dato que me parece también... ¿Qué otra? Ah, bueno, dale... La otra portada, mira, dame el dato, Cristian. Mira, te doy el dato, dice el futbolista del Barcelona fue elegido el mejor jugador del partido y además batió un récord con 16 años 11 meses. Su cumpleaños es este sábado, ¿ya? El 19 de España rompe una marca que tenía 20 años de vida. Lamine y Jamal manda al baúl de los recuerdos al gol marcado por el suizo Johan von Lachten, que ante Francia con 18 años y 141 días anotó como el jugador más joven en una Eurocopa. Ahí hay un dato importante. Y lo otro, mira, el mundo deportivo dice a la final, Lamine lidera el jaque mate a Francia. El diario Sport otra España para gozar. Y me voy al diario Le Equip y dice, ojos rojos, con la portada de Kylian Mbappé, que hoy día no usó la máscara, parece que no la usó para ver la maravilla de goles que convierte hoy día a España. Mbappé dijo, he sido un fracaso. Bien. ¿Tú creí? Yo creo que es colectivo, echarse la culpa de todo. Vamos a una pausa Metrópolis, transmisión conjunta con nuestras redes sociales y volvemos.